Transmisión en vivo desde Villa Carlos Paz Córdoba X Exclusivo Gamba Seguimos en vivo aquí en el Córdoba X Recién lo estábamos mostrando Y nos llenaba de adrenalina Se nos paraba el corazón Cada vez que veíamos esas piruetas Desde el FMX Con este señor que ustedes están viendo aquí Franz Mayer, bienvenido Muchas gracias Bueno, ¿cuánto tiempo te lleva Desarrollar cada una de esas piruetas Que se hacen en la moto? Bueno, estos son muchos años ya de práctica Primero motocross, después supercross Cuando era chiquito me gustaba hacer trucos en el aire Y decidí por esta modalidad Y poco a poco, gracias a la ayuda de mis padres De mi hermano Probando poco a poco y salen las cosas Disfrutando Bueno, ¿cuánto tiempo estás acá en nuestro país Desarrollando esta disciplina? Bueno, yo he vivido aquí anteriormente En Villa Allende Ahora estoy en España Y ahora el día 20 me regreso a España He venido solo para este evento Tengo que ir a competir a España Así que me tengo que volver ¿Cuál es el puntaje que le das al Córdoba X? Teniendo en cuenta la cantidad de eventos En los cuales vos recorres en el mundo entero ¿Qué impresión te deja este Córdoba X? Especialmente en Carlos Paz Bueno, este Córdoba X No hay ningún evento así en el mundo Esto es una cosa nueva Hay skate, long, wakeboard Deporte acuático, BMX, parkour, crossfit Paracaídas Paracaídas Todos los chicos disfrutan Se lo pasan bien Y lo más importante es que se motivan Para ser mejor en su deporte Lo que a uno le gusta Y eso es lo bueno Eso es lo que necesita el país Chicos jóvenes Cuando hacías las pruebas Cuando estabas haciendo el precalentamiento Veíamos paralelamente a las motos El BMX Y había veces que Me daban ganas de capturar el momento Para mostrártelo Vos haciendo un flip Y al lado tuyo una bicicleta Haciendo lo mismo ¿Tenés tiempo de ver desde la moto Qué es lo que pasa alrededor? Sí, sí Ya cuando uno ya lo tiene entrenado Ya hace el flip Y una vez ya salgo de la rampa Ya sé cómo voy a caer Ya puedo ir relajado Bueno, me imagino que Tenés mucho por hacer Ahora se viene otro show, ¿no? Sí, ahora a las 8 Arrancamos con otro Y el cierre es a las 10 Con otro show Bueno Así que a los que estén ahí en casa Sentados en el sofá Que vengan a ver el evento Que la van a pasar bien Van a ver una cosa nunca vista Bueno, saludos a tu hermano Que no se subió hoy en la moto No, mi hermano tuvo un problema En la espalda Y no puede saltar Pero para la próxima Va a estar con nosotros Bueno, ahí está Franz Mayer con nosotros En vivo Uno de los locos Que hace esas cosas Que nos llenan tanto de adrenalina Lo tuvimos aquí en Gamba Gracias, Franz De nada A ustedes Gamba en vivo Cobertura especial Córdoba X 2017 2017 ¡Gamba en vivo! ¡Gamba en vivo!